¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles cómo es que programo mis samples en el programa Reason. Hay unos que están acostumbrados ya a trabajar con Contact o cualquier otro programa que use samples. Dependiendo que el programa que tú te acostumbres a trabajar, pues ese es el mejor, para mí, para mi ideal. En esta ocasión pues yo trabajo muy a gusto con Reason. Vamos a crear una sesión nueva. Aquí en Reason, perdón, ¿dónde está Reason? Seleccionamos Reason, creamos una sesión nueva. Aquí está. Bueno, aquí ya lo tengo. Y usualmente me han preguntado cómo es que programo los samples que tengo por ahí de batería en mi programa Reason. De hecho, este programa lo uso para hacer arreglos musicales. Donde tengo programados instrumentos también, instrumentos virtuales con samples de norteño, de banda. Pues casi la mayoría de mis arreglos los hago con samples aquí con este programa Reason. Y uso pues un teclado como controlador. Pero en este caso, pues les querían saber más o menos cómo es que se programan los samples de batería en Reason. Yo les voy a mostrar más o menos cómo lo hago yo. Si tienen ustedes alguna otra manera más rápida o más fácil de hacerlo, pues comentenlo aquí bajito en los comentarios. Como siempre lo digo, yo no soy un experto. Solamente les comparto lo poquito que sé. Y pues espero y les funcione a ustedes como me ha funcionado a mí, ¿ok? Entonces lo que hago, pues es que abrimos una sesión nueva. En el mouse le damos clic a la derecha. Y escojo yo el Kong Drum Designer. Este mero. Es el que usualmente escojo para poner todos mis sonidos. De hecho, pues ya viene programado con algunos sonidos de fábrica. Y lo que podemos hacer aquí es, digamos, si queremos cambiar el kick. Este kick lo queremos cambiar por un kick de los que queremos nosotros de nuestra librería de samples, nuestros propios samples. Entonces lo que hago es que seleccione el pad y con el mouse o con el ratón. Le doy a la derecha, en el botón derecho. Y le pongo donde dice Browse Patch. ¿Ok? Y ya me manda esta ventanilla. Entonces en este caso, pues nos vamos a donde tenemos nuestros sonidos. En este caso yo los tengo en estos folders. Digamos que quiero programar un pedal. Un pedal. Ese me gusta. Y lo ponemos y ya automáticamente pues ya se programa aquí. De hecho, pues en el teclado, si le pachurras a la tecla de Do, que viene siendo casi la primera octava. Empezando de mano izquierda a derecha, la primera octava, el primer Do en el teclado. En este caso, pues en mi controlador es así. Le pachurro al Do y ya prende pues el botoncito donde está el kick ya seleccionado. Ya si le presiono la tecla de Re, acá me manda los contratiempos. Pero si tú quieres cambiar los contratiempos y poner pues una tarola en vez de los contratiempos, pues lo puedes hacer. Le presionas ahí. Luego con el mouse, botón derecho, le presionas y va a salir Browse Pouches. Y digamos que quiero una tarola y otra vez vamos a buscar nuestros samples por aquí. Y digamos que queremos una tarola diferente. Vamos a poner esta tarola de los temerarios. Esta tarola. Y ya está programada la tarola. Digamos el kick, el Do y el Re, pues ya sería en el teclado. Dependiendo de cómo lo tengas configurado, eso ya depende de ti, cómo quieres configurar tu piano para programar los samples. Por ejemplo, si quiero en el Mi, en la tecla de Mi, quiero programar un tambor electrónico. Le pechoro la tecla de Mi también, lo selecciono y con el mouse en botón derecho, le hacemos Browse Pouches y buscamos nuestros samples. Por aquí, digamos que queremos un tom electrónico. Y ya está. Y ya está seleccionado. Se ve que estaba un poquito recio. Bueno, a ver si no está muy recio ahí. Pero de esa forma es como ya programo todos los sonidos aquí en cada cuadro. Es lo mismo, lo mismo, lo que se hace en todos los cuadros. Y pues para guardar este kit o este banco aquí en este formato de con, lo que hago es que nos vamos a donde dice File. Y tenemos que deseleccionar primero los archivos. Entonces, nos vamos a donde dice Son, Self-Containing Settings. Y aquí están seleccionados. Si están seleccionados estos samples, no te los va a poder guardar. Entonces, hay que deseleccionarlos de esta forma. O si están seleccionados todos, le ponen Uncheck All aquí. Le ponen OK. Y después de ahí, pues ya se van donde dice aquí en ese cuadrito. Que dice Save Patch. Y aquí ya guardan el nombre del kit que ustedes tienen donde quieran guardarlo. Donde sepan que ustedes van a usar siempre ese kit o banco. Guárdenlo ahí mero. Porque ese le puede servir para otras producciones. Que quieran guardar este, hacer otras producciones y saquen este, esta opción de con. Pues ya nomás irían aquí, digamos, al folder. Y ya irían a la locación donde guardaron su kit. Le hacen lo, pues lo cargan otra vez. Y ya se cargan todos los cuadritos igual como ustedes lo programaron. Entonces, de esa manera es como yo programo mis samples de batería en el programa Reason. Como lo digo, a otros les va a gustar Contact. A otros les va a gustar otro tipo de programa. Ya depende del gusto de cada quien. ¿Ok? Entonces, pues ojalá les haya servido este tip que les estoy dando este viernes. Mañana vamos a tratar de hacer más videos. Ahorita, pues estamos un poquito con el trabajo un poquito bajito. Así es que vamos a tratar de hacer más videos para todos ustedes. Los que me han pedido, pues, de este tipo de videos. ¿Ok? Gracias por ver este video. Como siempre les digo, escrito para todos ustedes. Y, pues, suscríbanse, suscríbanse, denle like, comenten. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.